Está cayendo el póster ¡SAT! Bueno, me traigo el maestro como va, mi nombre es KT Y les traigo esto para una especie de propuesta Mañana juega Argentina El primer partido de la... Del mundial ¡YEAH! ¡Argentina! ¡Argentina! En fin Cuestión que... Tenía la idea de hacer algo Con ustedes Pero no se me había ocurrido ninguna idea Interesante, mientras miramos el partido O sea, tiene que ser algo que pueda hacer mientras miramos el partido O sea, yo jugar algo Tiene que ser un The Vinny Dove Isaac O algo así Que no le tenga que prestar atención prácticamente Y que pueda mirar mientras... O sea, que le pueda prestar atención mientras muere el partido Escribir Hacer pan Simplemente mirar el partido con ustedes O sea, no sé si podré... No creo poder ponerlo... Poder reestranquistirlo yo Mientras va moviendo Pero... De poder lo pondría Pero sería... O sea, la pantalla estaría dividida en Mi careto La otra actividad que esté haciendo Y el partido O sea, en tres más o menos Bueno, y el logo que me hizo Mi hermanita querida Así que nada Si se les ocurre algo que podamos hacer Aparte de lo que yo les dije Si les cop... Pueden comentarlo abajo En la caja de comentarios Si les copia la idea un likeazo Bueno, esto no va a interferir con el directo que va a hacer de la tab No, no, no Es tranquilo, no va a interferir Simplemente... Va a ser... Va a ser como una especie de especial Así sufrimos juntitos Esta fiebre del mundial Que debo ser sincero No me apasiona tanto Pero bueno Disfruto de ver fútbol El tema que el fanatismo Y bueno Toda una serie de agregados que tiene el fútbol Me desaleta Pero bueno Vamos a... Disfrutemos el mundial Disfrutemos el mundial Que es lindo, es lindo Es lindo Hoy me vi el partido de... Mientras estábamos trabajando Estaba ahí medio de fondo De España y... Portugal Estuvo, estuvo muy interesante Me sorprendí a mí mismo Observando con bastante atención El partido Mientras hacían las cosas, ¿no? En fin Ya saben Propuestas abajo Likeazo si les gusta Y... Y si no me dicen Ninguna propuesta Que sé yo Bueno, pues No sé Vale lo que se me ocurra Cocinaremos pan Mientras estamos Tengo ganas de comer De hacer pan hace rato Y quizás haga para pizzas Pero no tengo Bueno, que sí Bueno, no sé Desde los 10 Se lo entendió La grucha sartén Nos vemos mañana Ya sea con el directo Para ver el mundial argentino O ya sea con el directo De lo que toque jugar Chau chau Se me está cayendo el post La concha, la lora Chau chau